Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy les traje la segunda, nada más que muchísima gente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este. Este es una continuación de cuando fui a la segunda. Miren. Una de las cosas. Les voy a enseñar todo lo que he agarrado en la segunda. Este es una de las cosas que he comprado en la segunda. Esa manzana de pimienta. Es para la pimienta. Esta otra manzana es de cristal. Miren. Todo ese montón de cucharas y tenedores y cuchillos por... No les estoy dando precio porque en realidad no pensaba hacerles este video. Pero todo ese era por cinco dólares en una bolsa. Ok. Estos cuadros que son unas copitas con unas... Un racimo de uvas abajo. Este para la maceta. Estos candelabros son tres. Ahorita les enseño los otros dos. Este reloj. Acá están los otros dos candelabros. Miren. Ahí está el otro y aquí el otro. Miren. Todos estos cuadros. Todos esos. Ok. Este cuadro que dice home. Esta... Como... ¿Qué será? Esa cajita. Y yo le puse esa cobija ahí. Esta es una lámpara. De batería. Ok. Esa. Y viene en un frasco. Es el letrero que dice home. Que está atrás. Que dice... Al... Dice en español. Que todo el trabajo que hace una ama de casa. Sin paga. Ese búho. Búho. Allá hay otro. Miren. Este... Este letrero. Que dice las reglas de la familia. Tengo dos. Miren. Acá está el otro que les dije. De las reglas de la familia. Esos cuadros. Tenemos... Esta cajonera. Y ese. Este... Para poner las flores. Pero yo ya la... Yo ya la adorné. Miren. Con flores del Dollar Tree. Esos otros búhos. Búho. No. Esos tres... De decoración. Y este... Ah no. Ese florero. Ese donde tengo las toallas. Ese candelabro también. Esa canastita donde tengo esas cosas. Ese otro florero. Ese otro. Y este. Creo que es todo. Yo dije candelabro en el... En el otro. Pero es un portabela. Es para las velas. Eh... Por ahorita es todo lo que me recuerda. Ok. Hasta luego. Dios los bendiga. No les doy precio. Porque la verdad. No lo recuerdo. Y... Y fui cuando... Hay... Ah... Cinco colores. Cada... Cada semana tiene un color. Ah... Cada día tiene un color. Perdón. Y... Yo voy... Los martes. Que es cuando ponen... Ah... 50%... La mayoría de cosas. Ok. Y pues... No pensaba hacerles este video. Entonces... Pues por eso. Pero ya. Me decidí. Se los hice. Es todo lo que yo he comprado. En las segundas. En... Aquí en Pandel. Pero... Casi la mayoría de mis cosas. De mis muebles. Son usados. En... En una aplicación que se llama OfferUp. Pero... Pues este... Eso ya es otro video. Ok. Sí. Hasta luego. Dios los bendiga. Nos vemos.